Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Gisela Barreto. Hoy es el día, nuestro programa, el que hacemos juntos, ustedes y yo. ¿Cómo colaborar y ayudar con este canal, con nosotros, con el programa, con llevar valores? Van a estar apareciendo todos los datos en pantalla y si no, luego vas a la página de YouTube y debajo del video del programa, en descripciones, vas a encontrar todo detallado. Bien, hoy tenemos un programa genial, porque estamos viendo, estamos en Adviento, momento de penitencia, momento de esperar a Jesús y de preparar el alma para esa llegada tan importante que es nuestro Señor a nuestras vidas. Pero vemos también que están sacando al Señor, a Cristo, a Dios del mundo. Nuestra invitada del día de hoy, que es una, mira, realmente es una persona de Dios, yo te la voy a, ella se llama María Virginia Olivera de Gristelli, italiano, el apellido, es catequista, es profesora de ciencias religiosas, que fue profesora en el Champañán, profesora superior y licenciada en letras en los tres niveles, primario, secundario y terciario, hizo una maestría en estudios medievales, ha realizado numerosos cursos en áreas de humanidades dictados por diferentes universidades argentinas, se desempeñó también en la docencia, como habíamos dicho, es empresaria editorial conjuntamente con su esposo Jorge. Y acá hay algo importantísimo, es cofundadora junto a su amado esposo del Círculo de Formación San Bernardo de Claraval, que organiza hace 23 años los Encuentros de Formación Católica de Buenos Aires y ha colaborado en el inicio de los Encuentros de Formación Católica de Ecuador en Quito, Guayaquil. Organiza asimismo también cursos, retiros, conferencias y otras actividades orientadas a la evangelización de la cultura en defensa de la verdad natural y sobrenatural. Es directora académica de la Corporación Familiar Educativa El Alcázar para Educación a Distancia. Hace más de una década es titular del blog Caritas In Veritate del portal español Info Católica, dirigida por el padre José María Iraburu. Un placer de corazón recibir a esta idónea periodista, madre de seis hijos, esposa. Virginia, querida, gracias. Gracias, gracias a vos, Gisela. Impresionante. Te juro, leí una nota tuya, leí un artículo tuyo hace nada, en Info Católica, bueno, sobre esta desacralización que está habiendo de muchos lugares católicos, en lugares de nuestro Señor, y yo digo, es tan eximia esa nota, es tan clara, has esgrimido todo con lecturas de la palabra del Señor, o sea, has esgrimido todo con un argumento del corazón de nuestra espiritualidad. El problema está que yo creo que se han corrido las nociones de tiempo y de espacio, y particularmente los espacios han sufrido una vuelta de tuerca muy peligrosa con todo este proceso de secularización que estamos viviendo. La desacralización que muchas veces mencionamos viene aparejada con una secularización violenta de todos los espacios. Cuando hablamos de espacio, en sentido muy amplio, Mirce Ariade dice que, y Guardini también lo trae este tema, el hombre religioso tiene que tener conciencia de espacio, de lo que es adentro, lo que es afuera, porque donde no hay distinción de espacios para las distintas cosas, tenemos el caos. Precisamente la distinción de los espacios inaugura el orden y la armonía, y el principal eje que tenemos para esa armonía y para ese orden en todo el espacio, es el espacio sagrado. El espacio donde se produce justamente la manifestación de la divinidad en cualquier religión del mundo, es el espacio que hace de punto cardinal, de donde justamente se ordena toda la vida de una sociedad. Entonces, cuando esos espacios sagrados pierden el sentido, cuando ya no se refieren a los sagrados, sino que es lo mismo adentro y afuera, Guardini hace en su obra Los signos sagrados, da una imagen muy linda cuando habla de la puerta, la puerta de entrada a los templos. Dice algo así como que nos tenemos que detener un rato, casi reverencialmente, que no hay que atravesar la puerta de un templo así sin más, como quien entra a cualquier lugar, sino que hay que detenerse un poco antes para hacer una reverencia a ver a dónde vamos a ingresar. Es eso del éxodo de no pises este suelo, lo que Dios le dice a Moisés, porque estás pisando el suelo sagrado. O sea, tiene que haber una distinción, una distinción que hacemos en nuestra vida cotidiana también. Es sagrado el espacio del hogar. Yo no abro la puerta de mi casa para que entre absolutamente cualquiera, de cualquier lado. Y eso no quiere decir que uno no sea hospitalario, porque justamente la hospitalidad es una virtud. Porque no es lo normal, lo frecuente, lo que debe ser, que uno ande entrando por las casas de los demás como si fuera la plaza. No es la plaza pública. El templo tampoco debe ser equiparado a la plaza pública. Entonces, cuando uno mira las religiones primitivas, todo lo que es la ley del arcano, no hay que explicar mucho. O sea, vayamos a cualquier tribu a querer meternos en el espacio más íntimo donde se están dando los misterios. Y estamos hablando de religiones paganas. Cuando hablamos de la religión verdadera, cuando el espacio de la religión verdadera, que es el templo católico, pierde su razón de ser todo lo demás, va cayendo, va cayendo como las hojitas en el otoño. ¿Pero qué está pasando, Virginia? Porque hay una secularización, un relativismo absoluto, tanto en los feligreses como en las personas consagradas. Hay un... no sé, es como un... se permite todo. En vez de ir la iglesia al mundo, es como que están trayendo al mundo la iglesia. Bueno, es que cuando se distingue es lo que decíamos. O sea, el tema del espacio pauta toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Cuando nosotros vemos, qué sé yo, la cantinela de las feministas con que, qué sé yo, no importa dónde estaban y con quién estaban y qué... ¿Cómo que no importa? Sí importa porque yo no estoy de la misma manera cuando voy al baño, cuando salgo a la calle, cuando voy a trabajar y cuando salgo a la plaza con mis nenes. O sea, uno, según el lugar, se acomoda. Y eso es señal de salud mental también. No es una cuestión religiosa. Es una cuestión... El saber ubicarse en cada espacio dice que una persona está más o menos civilizada y más o menos madura. El bebé no. El bebé no distingue. Pero cuando uno empieza a distinguir, porque empieza a semantizar los espacios, se comporta de modo adecuado. La moral social se empieza a resquebrajar cuando precisamente se pierden las coordenadas. ¿Y cuáles son las coordenadas? El tiempo y el espacio. O sea, no somos ángeles. Aquello que dice Maritén de que justamente el pecado de Lutero es querer hacerse ángel porque, ah, yo me arreglo con Dios. Perdón, ¿cómo me arreglo con Dios? Somos humildemente límite. Somos criaturas materiales, por lo tanto, limitadas. Y por ese límite que tenemos, ese límite que va a asumir el niño Dios en unos pocos días después de Adviento, por ese límite es que necesitamos la escalera de las mediaciones y por ese límite no podemos comunicarnos directamente con Dios. No somos ángeles, justamente. Entonces, cuando yo tengo esa soberbia de pensar, y vayamos un paso más allá, cuando protestantizamos la cultura, pensando que podemos tener un acceso directo a Dios, porque no necesito ningún tipo de mediación, porque no necesito ningún tipo de ni a María como medianera, ni a los santos, ni los signos sacramentales, cuando yo reniego de la materia, reniego demoníacamente de la materia, porque la materia ha sido asumida y santificada por el Verbo, pero la materia es odiada por Lucifer. Entonces, yo reniego de esta materia, me creo que soy ángel, y que entonces no tengo ni espacio ni tiempo. Estoy negando mi propia identidad de criatura, primero que nada. Y de ahí todas las consecuencias en todos los órdenes. La ideología de género no es más que un sucedáneo de esto. O sea, cuando yo creo que puedo ser cualquier cosa, estoy creyendo que puedo, digamos, asumir como el ángel cualquier naturaleza, cualquier cosa. O sea, el demonio se disfraza de cualquier cosa. No, se está uno diosificando. Dios está arriba. Nosotros somos totalmente terrenales. No puedo asumir una naturaleza que no tengo. Entonces, no soy el dueño del tiempo y del espacio. Al contrario, me tengo que someter a ellos. Yo no puedo, por arte de magia, decirme percibo un nene de cinco años porque ya no soy una nena y ya no tengo cinco años. Mira, vos decías algo interesantísimo, ¿no? Somos limitados, somos criatura y Dios nos regala algo muy importante, que es la libertad, pero que es lo más difícil de manejar porque hay que conocerse mucho uno a uno mismo para saber manejar equilibradamente esa libertad y que no se transforme en un faltar a nuestro Señor, ¿no? Lo que decía San Pablo de no tomar para, justamente, de esto excusa para el libertinaje. Y aparte es lo que dice San Juan, o sea, lo que dice Jesús en San Juan, es que solamente la verdad nos hace libres. Así es. No hay otra libertad que no sea en la verdad. Y lo mismo, Santa Teresa, humildad es andar en verdad. ¿Por qué? Porque necesariamente yo, para ser libre, tengo que ser humilde. ¿Cómo? Muchos dirán, pero no, a ver, para mí la libertad es agarrar dos patadas y rebelarme contra todo. No, todo lo contrario. Porque solo el que sabe arrodillarse frente a la verdad y decir, esto es así. Sí, esto es un burro. No puedo decir que es un pajarito. Claro, humildad, ahí está. Porque muchas veces esgrimen que hay que tener prudencia y humildad y no hablar de lo que ocurre. Y yo leo en la Biblia, ¿no? Que dice, que defendamos la verdad, que defendamos a tiempo y a destiempo, que el Señor ya viene y que nosotros seamos los católicos religiosos espirituales, no el catolicismo del cumplimiento, ¿no? Porque es un cumplimiento, cumplimiento, cumplimiento. Entonces, es eso. Y el mal avanza porque el bien calla. Entonces, ese espiral del silencio donde todo, ay, no, en pos de ser empático, Jesús entró al templo y cuando vio que estaban vendiendo, Jesús pateó todo. Entonces, con sí, con fraternidad y con amor, hacer las correcciones, correcciones fraternas. Pero es que el amor exige justamente la obediencia a la verdad. Y justicia. No puede ser contrapuesto. El amor y justicia. Es que no hay mayor amor que dar la vida por el otro y en ese dar la vida, justamente, no es solamente la vida física, es la vida de la fama, la vida del vituperio, la vida del rechazo, como decía Santa Teresita. O sea, está el martirio del rechazo de los demás cuando uno dice la verdad. Pero bueno, la verdad es Cristo. La verdad sigue estando crucificada hace dos mil años en su momento y ahora sigue estando crucificada. Cada vez que se miente y cada vez que se permite que la mentira se vaya enseñando. La mentira o el disimulo o las componendas se vayan enseñoreando de nuestras vidas y se le está abriendo la puerta al otro. La puerta al mal. Porque la humildad es cuando, ante lo que dice Dios, pero yo no voy a permanecer humilde cuando están faltando a mi Señor. Porque yo... Es que es una humildad malentendida. El humilde sabe ser libre, precisamente, porque es la libertad de los hijos de Dios. Es como el... A ver... Pero en el catolicismo existe la humildad malentendida. Ya lo creo. Porque, por ejemplo, cuando uno escribe... Pero es que no es humildad. Ahí está lo perverso y lo demoníaco. Decilo, por favor, porque gente supuestamente católica... Ahí está lo perverso porque el demonio sabe disfrazarse de ángel de luz. Entonces, ¿qué es lo más...? Miura Seber, Federico Miura Seber, que tiene... Es un escatólogo eminente, realmente es una maravilla los libros de Federico. Yo me acuerdo hace unas décadas que el padre Alfredo Sáenz nos recomendaba mucho que lo lleváramos a los encuentros de formación ha sido una gracia enorme conocer a Federico. Y él dice en El Anticristo o en De Profecía, no me acuerdo en cuál de los dos libros, ¿por qué los católicos tenemos la obligación de ocuparnos de conocer al anticristo? Precisamente porque se va a parecer a Cristo y no queremos ser embaucados, no queremos ser estafados. Entonces, para que no nos engañe tenemos que saber bien cuáles son las diferencias. Pero tenemos que saber que no va a venir diciendo mucho gusto soy el otro. Totalmente. Sino que se va a disfrazar de. Entonces yo para descorrer el velo del disfraz tengo que saber cuál es la verdad. La verdad es nudita. Entonces, si yo no me animo a verla de cara a cara y fácilmente voy a ser engañado. El que no es fiel en lo poco no es fiel en lo mucho. Entonces, si yo empiezo por dejarle lugar a las pequeñas trampitas, ¿no? de mi ego y de... Yo creo que uno de los grandes, grandes, grandes problemas es acá con el liberalismo el tema del respeto humano. Porque el liberalismo que justamente no es la libertad cristiana sino que es otra cosa que no tiene nada que ver porque empezando por la propia definición de libertad que no es libertad para hacer el bien o el mal, para el mal no hay libertad. Totalmente. La libertad Dios nos la da para elegir el bien, para elegir blanco, verde, celeste, no para elegir el horror. Entonces, y el mal nunca, o sea, en la medida que yo elijo el mal me esclavizo, nunca puedo ser libre eligiendo el mal. O sea, volvemos a lo mismo, tenemos que entender la noción de límite y la noción de límite que está en el plano ético, en el plano moral, también está en otros ambientes donde no se quiere oír hablar de normas como por ejemplo el espacio estético o todo lo que son las costumbres, que bueno, está todo bien, está todo bien, todo vale. No, todo no vale. Hay un límite. Hasta acá sí y hasta acá no. Porque cuando todo vale, nada vale. Ese es el tema. Es lo que decíamos del tema del espacio sagrado. Si la iglesia es lo mismo que la plaza, entonces todo es lo mismo, entonces ya desaparece lo sagrado. ¿Cómo voy a explicarle a un chiquito cuando uno a veces dice ay no pero qué barbaridad porque los chicos cómo se portan en misa? Es que la reverencia de alguna manera se impone. Se impone cuando los padres, cuando la familia van, o sea, hay algo que no es susceptible de ser pasado en palabras. Hay algo que se respira, por eso la importancia de la evangelización de la cultura. De esto habla mucho también Señor, cuando habla de la restauración de la cultura cristiana. O sea, se empieza toda cultura por el altar. Si no se respeta el altar, si no se respeta el espacio sagrado, todo lo demás en la sociedad, por más que hagamos marchas muy lindas, todos vestidos de celeste, todo, no va. Nos quedamos a mitad de camino. Yo primero tengo que tener claro lo primero. Primero, de arriba a abajo también. Totalmente. Son con las coordenadas. Si yo no tengo rota la brújula, por más que tenga la mejor intención del mundo, voy a terminar empantanada hasta la nariz. Y eso es lo que nos está pasando con todos los, en todos los órdenes. Cuando uno habla de respeto, de autoridad, de educación, de qué sé yo. Bueno, vuelvo al tema de la ideología de género. Claro, pero si desde chiquitito empiezo a decirle al nene que es lo mismo que escriba con acento que sin acento, que no, que las banderas no, que las fronteras no, que... Bueno, a ver, todo vale. Entonces yo después con qué... Autoridad. Bueno, la palabra autoridad es mala palabra, Gisela. Ese es el tema. ¿Con qué derecho vos me vas a decir a mí? Sí, hay derechos, hay deberes. Los derechos surgen de los deberes. Así es. Derecho, 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 perdón, los derechos surgen de los deberes. Entonces, y de la naturaleza, de ser fiel a la naturaleza, de algo. Yo no le puedo pedir peras a un olmo porque no los va a hacer. Chesterton decía, para corromper a un individuo basta con enseñar a llamar derechos a los anhelos personales y abusos a los derechos de los demás. Es lo que ocurre ahora. Totalmente. También decía, hace más de un siglo, espadas serán empuñadas para demostrar que dos más dos es cuatro. Y que la hierba es verde. que la hierba es verde. Bueno, estamos en esa época. Tal cual. Bueno, eso de... Y donde cuando uno defiende lo que hay que defender, o sea, somos una piedra en el zapato. Es una cuestión de ser fiel ante la verdad y saber reverenciarla. Pero aporta otra cosa, mira. Y saber que la verdad es una, empezando por ahí. Exactamente. Eso es fundamental. Mira, hay un dicho que dice, por los agujeros de tu túnica se escapa tu vanidad. Yo diría, por los agujeros de tu túnica se escapa tu realidad. porque cuando uno permite muchísimas cosas, en realidad lo que estás dejando salir es tu yo verdadero. ¿No? Entonces, eso tenemos que ver. ¿Cómo como católicos o como espirituales o como se... Mira, o como persona de la calle, ¿cómo lo vamos a ver? Es sentido común. Ya ni siquiera católico. Es sentido común. Bueno, es que ese es el tema. O sea, que yo tengo una frasecita que siempre digo, Jesús, el Padre, permitió que a su Hijo lo crucifiquen, pero no que lo descuarticen. Hoy por hoy estamos haciendo eso. O sea, teniendo múltiples teorías dentro de la Iglesia, aceptando todo tipo de... De todo. De todo. No teniendo justamente por eso la importancia también del credo de Monseñor Schneider, ¿no? Admitiendo que todo vale dentro de la fe ya es muy peligroso, muy peligroso, porque lo que estamos haciendo es descuartizar a Cristo. O sea, no, no vale todo, no es lo mismo todo. Entonces, si Él justamente da hasta la última gota de sangre para que nosotros conozcamos la verdad singular, única y absoluta, yo no tengo derecho a dejar que se la pide pisotee, por lo menos en lo que a mí respecta y en mi presencia. Porque la verdad se la sirve. Gracias a Dios es lo más inútil que hay, la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos que ser. No es un bien útil, no es un bien que yo pueda usar, no. Que la verdad me use a mí para servirla. Yo no la puedo usar como quien usa un vaso. Entonces, se la sirve y cuando uno busca la verdad, incluso un ateo que busca la verdad con toda su alma, como le pasó a Santa Edith Stein. O sea, cuando realmente hay un alma que busca con toda el hambre la verdad una, termina a los pies de Cristo, termina a los pies de Sagrario, no hay más. Porque es eso lo que le pasó a San Agustín, es lo que le pasó a ella y a muchísimos santos que a lo mejor no conocemos el nombre, que es lo mismo que el que busca la belleza. Que ahí hay otro tema, ¿no? Que uno dice la pucha en Adviento esperando, es el tiempo de espera, el tiempo de espera y de esperanza, de una espera gozosa, no es una espera tan sufrida como la cuaresma, es de penitencia, pero es una penitencia morigerada por una alegría, una luz muy especial. Y en este tiempo, sin embargo, que está pegadito a los ecos de Halloween, cómo se permite, y esto con relación a este suceso de estos días, cómo se permite y cómo se promueve muchas veces desde ámbitos católicos toda una terrorificación de la cultura. Qué vicio morboso, y en esto vemos católicos prácticos de Rosario casi diario, levantar la bandera del terror y no hay, a ver, no hay formación seria. Yo creo que te lo comentaba antes de empezar el programa que charlando hace muy poquito con el padre Carlos Spahn, hace unos años con el padre. Sí, fue una gracia, pero enorme, enorme, realmente el padre Carlos ha sido, es un hombre de Dios, pero inmenso. Pero vos sos una mujer de Dios, yo voy a recalcar esto. Ay, Dios lo quiera. No, vos sos una mujer de Dios porque todos tus movimientos responden a una persona realmente espiritual. Va a la verdad, y yo te agradezco, yo te agradezco, no hombre, te juro, yo no soy nadie, pero soy también, somos dos granitos de arena y habemos un montón de granitos de arena gracias a Dios. Mirá, Gisela, yo te agradezco. Yo quiero mucho, soy muy amiga de Santa Teresita, ese es el tema, o sea, hay que hacerse amigos de ella. La vida de los santos, ellos son nuestros ejemplos. Y para darle bolilla a Santa Teresita, en hacernos amigos, de los amigos fuertes de Dios. Y ahí, a upa de ellos, en los brazos de ellos, es como, bueno, subirnos a los hombros de gigantes, ¿no? Así que, bueno, qué sé yo, vos me querías decir esto, que con todo lo que es terror, Carlos Espantel decía lo del exorcismo, ¿no? Que el padre Carlos, lo mismo que el padre Mancuso, hace unos años, que en paz descanse, nos decía que si la gente y las familias, las familias católicas, supieran hasta qué punto, hasta qué punto tremendo ha sido incrementado el tema de las posesiones diabólicas. Yo te cuento una cosa que a mí me pasó muy rápidamente a raíz de conocerlo al padre, de charlar mucho, de una serie de, bueno, circunstancias, empezamos a tener conciencia de la importancia de rezar por los posesos. Y a esto venía, que nos decían, tanto él como Mancuso en su momento, si los padres católicos supieran el incremento de posesiones diabólicas en el mundo de hoy, no con los satanistas, no allá lejos, con los que, no. entre los católicos, gracias a una cultura que enaltece lo demoníaco por medio de la literatura y de la cinematografía del terror. Yo no puedo acostumbrar a los niños y a los jóvenes a que alegremente se diviertan con el infierno, porque al infierno no se va a divertirse. ¿Te acordás que hace unos años había un boliche que se llamaba el infierno? Totalmente. Había uno que era el infierno y el otro que era el cielo y a mí me hervía la sangre porque yo les decía a mis alumnos no se va a bailar al infierno, se va a sufrir eternamente. Inconscientemente va entrando eso de que no pasa nada y esa es una jugada maestra precisamente para como decía Baudelaire, el mayor triunfo del demonio en nuestro tiempo es hacernos creer que no existe. Exactamente. Entonces, banalizar todo lo terrorífico y acostumbrar y enviciar porque es un perdón probablemente un vicio a los jóvenes a tantos maestritos que le dan literatura de terror en tercero, cuarto grado y todo el día dale, que dale con la inmundicia con el vampiro con la bruja en vez de acostumbrar a lo bello cuando nuestros ojos están hechos para la belleza y nuestro corazón está hecho para la belleza. Mi guía espiritual es un exorcista santo gracias a Dios muchos años le pedí al Señor y me lo mandó hace 7 o 8 años que lo tenemos somos muchos hijos espirituales que él aconseja y él decía la belleza Dios es belleza hay que amar la belleza decía miren el templo miren los vitró cuiden la iglesia cuiden, cuídense ustedes sean bellos porque la belleza no es esto señores la belleza es de adentro hacia afuera yo conocí un sacerdote muy santo hace muchos años y a Nacek era capellán de policía y era capellán del colegio uno de los colegios primarios en que trabajé pocas veces en mi vida vi un hombre tan puro y tan enamorado pero tan enamorado los nenes se quedaban embobados escuchándolo todos los santos días salía miraba el cielo era medía como un metro noventa era un gigante y nunca aprendió castellano del todo bien y ah que hermoso que Dios le decía a los chicos pero no como como una impostura ni como una como una postura quiero decir para los nenes realmente el amor que tenía a la belleza ese hombre era una cosa que se te ponía la piel de gallina enamoramos muy poco a los niños y a los jóvenes de la belleza y de la verdad entonces lógicamente si no tenemos hambre no comemos si yo no sé lo que es algo obviamente nadie puede amar lo que no quiere lo que no conoce perdón entonces la belleza es una obligación de militancia católica es una obligación es un deber porque justamente tiene que ver con el corregir con el enseñar con el aconsejar con el consolar porque porque cuando uno ve el índice de suicidios en la juventud ¿de dónde sale? o sea cuando yo acostumbro impregno una cultura divertidamente de cosas negras bueno tiene que ver con todo el tema de la semántica de la luz de la oscuridad que ni siquiera solo en el cristianismo o sea cualquier religión dice mucho el tema de los colores las sombras y la luz entonces el hecho de que de que Cristo luz del mundo justamente se haya hecho carne para iluminar nuestra materia bueno quiere decir que la belleza también está en nuestras manos ¿sabes quién hablaba mucho hermosamente de esto? Soldi Raúl Soldi que tuve la gracia de conocerlo él decía que justamente el artista tiene una misión sobrenatural con esto porque siempre hay un demiurgo siempre hay algo un demonio que seduce para crear lo feo y que uno se tiene que sujetar y saber decir que no no toda creación es buena no toda creación artística es buena y hay cosas en que uno tiene que ajustarse el cinturón y ser capaz de decir esto no lo pinto esto no lo escribo porque puede hacer mal a las almas y esto no lo hago esto no lo digo el único que nos da la belleza verdadera decía San Juan no Padre Slapco el libro el Padre Slapco en el libro La belleza de Međugorje dice el que la verdadera belleza no puede ser desplegada si no existe la belleza del alma la verdadera belleza está en el alma la verdadera belleza nos la da Dios es la inteligencia despierta y abre nuestra conciencia y sabemos discernir que sí y que no esto haría Jesús mira es muy simple uno se tiene que preguntar esto haría Jesús si ustedes se responden que lo haría pues adelante si se responden que no no lo hagan es tan simple como eso es la docilidad de decir Señor esto es esto no es humanamente me parece que sí pero decímelo vos mira yo hago una cosa muy infantil si querés hay veces que tengo soy humana ¿no? es pecadora y todo lo que lleve en los límites le digo Señor ahora mismo pero decímelo abiertamente pero decímelo así en la Biblia invoco el Espíritu Santo abro la Biblia te prometo yo tengo una relación muy hermosa con Jesús muy hermosa humildemente vos sabés que Virgi es pero me sale no me sale diplomáticamente sino literalmente y yo le digo bueno es que está viva la palabra claro Dios ¿cómo no saber cómo no decir Jesús está vivo Jesús está a tu lado Jesús te tiene en los brazos ¿no? y como decía el Padre Dolindo de Rotondo cuando algo no puedas dile Señor ocúpate tú cuando tengas que ir a un lugar donde te sea imposible humanamente tranquilo entréguevelo a mí porque yo te estaré te estaré llevando en brazo a la otra orilla y cuántas veces Señor llévame a la otra orilla porque humanamente no puedo pasar totalmente Virginia gracias no gracias a vos gracias por tu vida gracias por tus seis hijos por tu madre son nueve en la familia cuatro perros conejos ya mi mamá desde arriba desde arriba mamá se fue a festejar el año pasado nuestra señora Lourdes con ella bueno le mandamos un beso grande porque seguro nos está escuchando seguro gracias por tu vida de verdad te agradezco con el corazón como católica espiritual y conversa a Dios porque tú van a echarlo yo te agradezco a vos un montón tu fidelidad te la agradezco un montón un montón y tu celo que te sale por los poros que es hermoso si Dios me perdone no Dios no Dios está contento la gente que a veces está en disconformidad porque defiendo tanto a Jesús y ya no hablo por mí ya solo escribo palabras de Dios y todo lo que hablan los santos no es porque yo me entregué a Él y porque a mí me sacó del charco y yo hoy respiro aire puro y tomo agua clara gracias a Dios yo me debo a Dios yo soy de Dios y viva Cristo Rey viva la Virgen María hasta el último día y soy sola y si me tiene que matar acá estoy porque soy de Jesús o no amén y muchas gracias mi corazón Dios te bendiga nos vamos gracias hasta la próxima si Dios quiere hasta la semana que viene y recuerden donde está tu tesoro está tu corazón y el tiempo es el tesoro el dinero que tenemos para ganar la eternidad gánenla bendiciones chau chau gracias Virgen gracias 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 un saludo